Y va de nuevo para mi lindo Oaxaca y todas sus regiones Tierra caliente, hermosa y buena, que vibra y siente Eres Oaxaca, lindo paisaje de amable gente Hogar de cuares, bellas mujeres y el sol ardiente Pueblo sonriente, maravilloso, que canta y baila Grande es tu sierra, calidad, tu gente en la zona mige En la cañada y en Tuxtepec, que amables son Viva Iscaclán, Jalapa de Díaz y Oticlán Y en Oaxaca, vibra, grandiosa, tu capital Oaxaca, ¿cómo baila esta cumbia? Loco, ¿cómo mueve la cintura? Basanteco, chinateco, crujateco Oaxaca, ¿cómo baila con mi cumbia? Oaxaca, ¿cómo baila esta cumbia? Loco, ¿cómo mueve la cintura? Basanteco, chinateco, crujateco Oaxaca, ¿cómo baila con mi cumbia? Oaxaca, hermoso, tú que me viste nacer Hoy te canto con orgullo Tus flores y tus mujeres, ¿cómo atardecer? Oaxaca, tierra de mi color, nunca te olvidaré 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 Grande es tu tierra, Oaxaca hermoso y muy talentoso Niños, mujeres, hombres que luchan por ser mejor Zona de limbo, valles centrales que amables son Y en Oaxaca vibra graciosa tu capital Oaxaqueño como baila esta cumbia, loco es que ella como mueve la cintura Mazateco, chitanteco, ticateco, Oaxaqueño como baila con mi cumbia Oaxaqueño como baila esta cumbia, loco es que ella como mueve la cintura Mazateco, chitanteco, ticateco, Oaxaqueño como baila con mi cumbia Y gozala, profesor Roberto Álvarez, director de la técnica 67 de San Pedro y Iscaglán Y toda la región del disco de Teguantepec, Oaxaca Y se lo con Jorge y el sabrosón de los teclados Oaxaqueño como baila esta cumbia, loco es que ella como mueve la cintura Mazateco, chitanteco, ticateco, Oaxaqueño como baila con mi cumbia Oaxaqueño como baila esta cumbia, loco es que ella como mueve la cintura Mazateco, chitanteco, ticateco, Oaxaqueño como baila con mi cumbia Mazateco, chitanteco, ticanteco, 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 tic